Entonces ya, con este ejemplo que es lo que pongo acá, adelante de todos ustedes, perder un hijo es, pero perder de no poder hablar, es lo más doloroso que va a pasar a un padre o a una madre. Gracias a Dios, lo que yo siempre digo en la comunidad donde trabajo y donde bien nos ayuda es, cuando una persona deja de consumir cualquier sustancia que sea, deja de perder, y desde ese momento estamos ganando, nos dejamos de alejar, de todo lo que... O sea, lleva tiempo, sí, porque veniendo de 15 años, 20 años, de dañar todo el sistema social, familiar, como comunidad también, yo soy una sociedad chiquita como esta, o sea, no sé, 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 no sé. Imagínense, imagínense, hasta dónde me llegó esto. Cuando yo digo que dejamos de consumir y dejamos de perder y empezamos a ganar, me refiero a que, es tan real como lo que estoy diciendo a mí, Carlos Casares que es mi ciudad, yo nací, donde me tuve que ir en algún momento porque tenía todas las puertas cerradas, estando en recuperación y pasando el pensamiento de que se pueden salir de las drogas y haciendo prevención y concientizar a los pobres a los pobres y a los adultos también porque hay gente de edad avanzada que también arranca a consumir el casario me volvió en la puerta yo creía que nunca más iba a tener esa posibilidad entonces salir de las drogas imposible entrar a las drogas edición de cada uno vuelvo a repetir en un barrio privado donde viven todos los buracos de todo el mundo están todos ahí entonces conocí a uno que me vendía la cocaína a mí y en un momento él siempre me lo dejaba yo pagaba cada 15 días porque bueno tenía yo tenía andaba bien económicamente estaba todo bien hasta que en un momento después de cinco meses sin parar de consumir un solo día Luis no paró de consumir un solo día yo le debía una plata una plata tipo que no sé una mesa llena de plata eran 700 mil pesos me acuerdo que me gasté en 15 días yo venía a la cocaína a esa planta cada 15 días pero yo la tenía y la ponía hasta que el día no la tenía más yo vivía en la mañana en Nuevo Delta mi cabeza estaba tan loca porque la llave de mi departamento la tenía el narco era un lunes yo había arrancado el consumir un jueves no había parado yo estaba estaba dentro del departamento van no pedía ni a limarme la puerta mi escucho la puerta que abren y entran dos tipos dos que trabajaban con un muchacho que eran colombian Luis como acá es así venimos a cobrar estaba bueno esperadme no tengo la plata no hago sino se las voy a resumir chicos y quiero que esto les entre por favor y tomen conciencia a mi me hicieron tirar de un cuarto piso por la deuda de la plata esa y gracias a Dios me salvé me salvé y nunca me molestaron o sea siempre callé nunca salía a decir que fue de un suicidio un suicidio nada yo me quise matar salía a decir que me quise matar por esa locura porque este tipo salía donde ve a mi hija donde ve a mi mujer y todo yo creo que hay que pensar hay que pensar hay que analizar si alguno de los que estamos acá está consumiendo alguna sustancia por favor analícenlo uno de cada cuatro o sea de acá para allá de acá para allá para quedar pelado una marihuana uno y cada cuatro quedan pegados a los cinco años no pueden tener un 90% de conversación después de la marihuana muchos consiguen pasar a construir cocaína los que consumen cocaína más del 60% quedan pegados entonces o sea más de la mitad quedan pegados entonces es hora de pensar está en una edad fabulosa para pensar en su futuro y lo que le espera con droga o sin droga con droga le espera la vida que tiene lo mismo de mierda y sin droga le espera la vida que tiene lo mismo yo soy feliz ¿sí? ahora te voy a pasar el volumen el estómago va a llegar un momento que va a decir pasta ¿sí? esa misma cantidad del alcohol va a ir al cerebro ahí va ahora ¿qué pasa? yo tomé tanto alcohol que en un momento determinado me voy a descomponer y voy a vomitar ¿de acuerdo? porque el físico me dice en este momento no tolero más líquido entonces el estómago ¿qué hace? naturalmente se va a vaciar ¿está? pero el cerebro no puede decir lo mismo no tiene forma de sacarse el alcohol que acaba de entrar pero como yo estoy en este estado de somnolencia de ebriedad y de mareo y no soy consciente de lo que estoy haciendo tengo ganas de seguir tomando alcohol entonces seguimos tomando alcohol el estómago que tiene una capacidad determinada y específica ¿qué dice por segunda vez? no quiero más alcohol entonces nuevamente nos descomponemos y volvemos a vomitar ¿qué pasa con el cerebro? ¿puede eliminar esta segunda tanda de alcohol del cerebro? ¿lo puede sacar? el alcohol sigue contenido en la sangre y sigue paseándose por todo el cuerpo y sigue afectando a nuestro cerebro y cada vez más y lo podemos hacer una segunda una tercera y una cuarta vez ¿saben cómo termina la historia chicos? ¿saben cómo? termina con un coma alcohólico porque el cerebro colapsa el cerebro no está preparado para recibir todo el alcohol que ustedes le dan por fin de semana y ese no es solamente el único daño que recibe el cerebro porque de última con suerte no llegamos al coma alcohólico tuvimos una borrachera espectacular una resaca divina porque no me van a decir que no la han vivido porque es un espectáculo la resaca que nos queda domingo, lunes, martes tremendo ¿no? pero a esto le vamos a sumar el daño permanente que hace el alcohol en el cerebro daña las neuronas ya está comprobado científicamente que el cerebro sigue generando neuronas no es que genera neuronas por un tiempo determinado y se acabó el cerebro sigue generando neuronas permanentemente cuando nosotros tomamos alcohol detenemos este proceso de formación de nuevas neuronas ¿sí? y el cerebro muy lentamente empieza a detener su proceso de crecimiento el cerebro todo nuestro cuerpo crece hasta los 21 o 22 años si nosotros desde los 11 o 12 años consumimos alcohol todo lo que hacemos es detener el proceso de crecimiento del cerebro ¿se ven? y esto es medicinal se extrae de la planta ustedes ya saben más o menos cuál es el proceso pero no tiene absolutamente nada que ver con el porro que se fuma el porro que fuma no es para nada medicinal absolutamente no y asimismo el aceite medicinal tiene que ser recetado por un médico no lo puede hacer cualquiera no lo puede dar cualquiera no lo puede suministrar cualquiera tiene que haber médicos porque no cualquiera no cualquiera puede consumir aceite medicinal que también genera dependencia ¿de acuerdo? son algunas cositas de la marihuana para que ustedes tengan en cuenta cuando vean que alguien está fumando porro ya saben que no y saben los motivos y las consecuencias otra cosa gravísima que que hace la cocaína por ejemplo es la cualquier persona normal duerme 8 horas trabaja 8 y 8 horas de recreación sería ¿no? esa es una vida normal acá la cocaína te lleva a estar 3-4 días sin dormir imagínense en el daño que hace esto a veces ese daño es irreversible yo gracias a Dios mi mi consumo fue alto durante 3 años los últimos 3 años después fue muy tranquilo pero así todo por ahí me ven y no se dan cuenta que he consumido mucho pero yo que me conozco gente que me conoce hay cosas que que a veces quedo patinando como que me patina el embrague lo que decimos nosotros ¿viste? y es así hace mal de verdad imagínense una persona 4 días sin dormir medio segundo ni una hora ¿cómo termina? mal ¿eh? entonces le voy a pasar la palabra a Alejandro ya que esos que dicen tengo abstinencia quiero consumir son ganas de consumir abstinencia no es abstinencia te la genera el alcohol cuando uno tiembla se toma un traguito y ya deja de temblar eso es abstinencia física que duele que uno sufre las pastillas psiquiátricas que cualquier persona cualquier padre de nosotros toma porque también está naturalizado automedicarse y tomar lo que quiera cuando dejás de tomar medicación sin aplicación médica correcta yo siempre hablo de mi experiencia y algo de estudios que he tenido y estoy teniendo cuando dejás las pastillas de un día para el otro es es terrorífico es han visto una vez seguramente el alcohólico que tiembla 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 bueno la pastilla es peor que eso entonces hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de abstinencia cuando hablamos de de estas cosas que son muy delicadas o hay gente que cuando quiere parar de consumir no me ganó la abstinencia ¿cómo se supera la abstinencia en marihuana y cocaína? si alguno de los chicos que están acá y quieren ser realmente honestos con ellos mismos y con los demás díganle tengo ganas de consumir porque necesito como dijo Alejandro y Gabi quieren ganar para algo quieren consumir no es abstinencia el mejor consejo que le puedo dar yo para que esa supuesta abstinencia que dice la mayoría hay muchos terapeutas en adicciones dicen la abstinencia le ganó a mi me da vergüenza compartir a veces con gente que dice que la abstinencia la abstinencia pero bueno a lo que iba con esto es hablando muchachos hablando de lo que te pasa porque vas a consumir con un compañero con tu papá con tu hermano con una maestra con un conocido hablando se libera el problema de cualquier consumo la adicción tiene mucho que ver con la desconexión social la droga te lleva a desconectarte de la sociedad y ahí es donde se activa la adicción la adicción significa no hablar no decir callar esconderse bueno y así terminás quédense más que tranquilos que terminás solo hundido en la soledad vos y la droga entonces el dealer ¿y el dealer que podrá siempre? bueno el dealer contra eso no vamos a poder hacer mucho pero bueno que hace el riqueza por supuesto chicos cuando esa sustancia que me pasó dominar después de de seis meses que me pegaba bien y era el mejor después me agarró de la nariz y me llevaba para donde ella quería pero cuando estás en consumo y decidís hacer el tratamiento ¿el tratamiento es fácil o tiene su tiempo? habíamos dicho que llevaba años pero ¿es fácil sobrellevarlo? ¿no corro peligro en recaer? el peligro de recaer primero no es fácil ya pedir ayuda y decir me quiero internar es ¿qué persona dice bueno yo me voy a internar un año Alejandro ¿no es? ¿quién se quiere internar acá de un año? nadie nadie es muy difícil que se quiera internar pero cuando uno yo siempre digo que las motivaciones van cambiando en un tratamiento hay que internarse igual cuando uno pide ayuda hay que internarse por ahí lo hacés por tu mamá por tu papá por tu hermano por tu hijo y en el momento que en el tratamiento todo uno empieza a hacer por uno mismo es la base sólida de una recuperación que se sostenga en el tiempo esa es la base sólida hacerlo por mí por uno no por el otro porque ese otro un día no está y ya se derrumbó toda una recuperación en cambio vos estás con vos hablas de vos lo que te pasa y la base es sólida tu vida depende de vos tu decisión depende de vos cuando yo hoy si llevo Alejandro me preguntó recién ¿hay chance de recaer? sí yo como digo siempre a mí me sigue gustando pero ¿qué hago? siempre pienso donde estuve siempre pienso lo mal que me hace el efecto buscar el efecto de el efecto ese lindo que me hacía hace 20 años atrás no lo voy a encontrar nunca más en mi vida entonces claro yo hoy en día voy a tres grupos por semana veo el psicólogo hago caso en recuperación hay que hacer caso aquí no hago caso a Gabriela Alejandro a mi operador a mi compañero de narcóticos anónimos hay que hacer caso y no es fácil un tratamiento por supuesto que no es fácil ¿por qué no es fácil un tratamiento? porque vas a una comunidad terapéutica y te empiezan a poner límites uno cuando está en carrera en consumo pierde los límites pierde los valores pierde el respeto entonces lo que te enseñamos nosotros en una comunidad son esos volverte a encontrar con los valores con los principios con el respeto por la familia por uno y por los demás eso es lo que enseñamos nosotros ¿de tu entorno te alejaba? ¿alguien de tu entorno te decía dale Luis seguí que este es el camino correcto? cuando uno anda con con recursos económicos o ese dale Luis que es todo mejor siempre está pero a ver la gente acá en recuperación algo que tiene que quedar bien claro no a la gente del palo no a la gente de mierda no a los amigos por interés algo que pasa en consumo y pasa en el 100% de los casos se rompe la mitad se rompe la mitad vos llamás a un amigo si hola llegó eso no ah bueno después te veo y antes como era como anda amigo bien si vámonos mate bueno vosotros nos mate esa es la amistad que se va perdiendo antes antes o sea no antes en el caso de ustedes la mitad está ahí no la pierdan chicos porque la sustancia la rompe la va a romper y el día de mañana cuando llame ese amigo que está sentado de al lado tuyo le va a decir che llegó la letraza no vámonos después paso es una caga la verdad es una caga en algún momento otra pregunta en algún momento Luis sentiste pensaste en quitarte la vida si no o sea ya consumiendo me la estaba quitando solo me la estaba quitando yo tuve tres sobredosis me salvaron de casualidad después de no sé matarme yo suicidarme no no buenos días para todos los presentes para los desertadores gracias por por asistir a nuestra ciudad gracias al pastor Luis Andesco que está abordando un tema que nuestra ciudad no se quiere tratar gracias a los directores y a las autoridades de esta institución y gracias también a los medios de comunicación que nos acompañan lo que hemos hecho fue decretar de interés legislativo las charlas sobre adicciones a desarrollarse en la ciudad de esquina en fecha 31 de julio y 1 de agosto del corriente año y reiterarles que desde el año 2002 nosotros tenemos una ordenanza que creaba un consejo que tenía que trabajar sobre fundamentalmente la concientización y la ayuda al tema de la adicción y al complejo tema bueno nunca se puso en práctica hace menos de un año se creó un organismo que tuvo un funcionario que bueno que por allí no tuvo la importancia que se le debió dar y bueno lamentablemente renunció porque este es un tema al cual por ahí es mejor no hablarlo es mejor no abordarlo pero que ustedes saben que hace un daño tremendo a toda la sociedad y por otro lado también quería contarles que seguramente vamos a estar visitando en el día jueves o viernes a todos para solicitarles que con su firma ustedes como jóvenes como estudiantes puedan suscribir un petitorio donde estamos pidiendo un polio deportivo para la ciudad de Esquina está el inmueble donado por un club pero necesitamos la firma de todos y creemos que está la decisión política pero tenemos que seguir de alguna manera adhiriendo a ese petitorio para lograr un lugar que seguramente es tan necesario para esta ciudad y para que los jóvenes estén contenidos con el deporte con la cultura el trabajo que hoy no se puede negar que está haciendo la iglesia quiero agradecer por eso también a ustedes por venir a esta ciudad y tratar de tener un diálogo franco con los alumnos y a partir de esto que sea una iniciativa yo he visto que hay otra convocatoria venimos trabajando en el tema pero creo que la forma de dar el interés concreto es a través de estas actividades fundamentalmente de esta experiencia de vida que vos gustás no gracias aplausos aplausos